Ya estamos de regreso, Ana Bárbara con nosotros y nos estabas contando de la anécdota esta mañana. Que llegaron como unas solicitudes como de unas 45 niñas de entre 3 y 13 años, y 14 años, bailando y cantando la nueva, que época, tarararara, pero lo curioso es ver a las mamás que son de mi generación, unas más jóvenes, qué sé yo, entonces les han pasado generacionalmente esa onda anabarbaresca, y lo amo, amo ver a las minibárbaras, no puedo, digo Dios, gracias por seguir viviendo yo estas cosas tan bonitas, pero además no les corresponde a esas chiquillas, ni lo busqué, ni la trampa, ni bandido, nada, esas canciones, ellas todavía ni existían en la existencia. Se las enseñaron sus mamás, ¿no? Sus papás, sus mamás, ese es el detalle, y eso habla de un cariño, de un algo que se ha trabajado por años, pues qué difícil. Pero aparte, fíjate cómo conectas con las mujeres y la sensualidad, o sea, a mí me parece muy interesante, o sea, todas queremos sensualizar con Ana Bárbara, ¿estás de acuerdo? Pones la de Ana Bárbara, ¿cuál voy a poner la de la trampa? Y después de esos bikinis que subes a redes sociales bailando, ¿qué te pasa Ana Bárbara? Y todas queremos sentirnos bien sensuales con Ana Bárbara, y entonces ahí es donde conectas con las mujeres, o sea, escuchamos tus canciones y nos queremos sentir igual de sexys que tú. Qué divina. Sacamos nuestro lado hot. No, te voy a decir algo padrísimo que me está pasando ahorita con las chavas, las señoras y todo, no importa la edad, y ya me tocó como tres personas que me tocó. Te sigo en redes porque me gusta hacer, cuando vas a hacer ejercicio, ¿qué es lo que tú haces o qué es lo que tú comes? Me encanta porque sí es verdad. Luego tienes hijos y crees que ya no vas a tener sensualidad, o que ya estás más grande, o ¿por qué vas a hacer una canción cachondona? No, la sensualidad de la mujer no termina hasta que termina tu vida. Tú puedes tener ochenta años, noventa, bueno, ahorita mencionaba el maestro a doña María Félix, esa señora era sensual hasta con la voz, hasta con... Bueno, pero también la mencioné porque ahorita el tú que traes es muy María Félix, y un día hasta lo comenté, le digo, oye, es que la armendarista andaba buscando para hacer la bioserie de María Félix, le digo, si es esta Ana Bárbara, es muy parecida, alta, con presencia... Ay, imagínate qué bello. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Sí te gustaría? Claro, escenificar, de alguna manera, imagínate, la doña sería... El mito. El mito, o sea, no, sería maravilloso. Mira, mira ya, que lo escuchan los productores. ¿Cuánto mido? Porque eres bien alta. Yo uno se... no sé si la doña era muy alta, pero... ¿Era como tú? ¿Usted la conocía? Sí, claro. Pero ya la conocí más chaparrita, pero siempre fue una mujer. Pero sí era una mujer. A su época. Sí, para su época. Ya nos dijo que sí le gustaría ser a María Félix, pero ahora dinos por qué no hiciste la academia, porque se mencionaba mucho tu nombre. Ay, yo sí que te quería hablar. Bueno, a mí me hubiera encantado, y tal vez, si no es esta, sería la que sigue, porque, bueno, al final se jugó con mi nombre, pero nunca hubo... Bueno, sí me preguntaron, y los tiempos, más o menos, de cuando me sugirieron, me lo dijo Dana Vázquez, los tiempos no daban con la chamba que yo tengo ahorita, y todas las giras y todo, estaba en plena gira de lo de mi revancha tour, que por cierto voy a estar el primero de diciembre en el Metropolitan, ya lo dije, pero luego lo voy a decir, con esta gira de mi revancha. Entonces, a veces quiere uno hacer todo, pero pues no se puede. Pero si el universo lo permite, más adelante, porque yo quiero hacer también televisión acá en México. Pero no se te hace complicado con los niños, porque tus hijos viven en Estados Unidos. Lo bueno de esos shows es que se graba como unos cuantos días y ya luego te puedes ir, entonces grabas y te vas. ¿Pero qué te gustaría más la voz? Porque yo creo que igual tú podrías ser juez de la voz. Pues también estaría padre. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, a mí me encantaría verla en la academia, porque la voz sí es un proyecto como para que el coach brille. Y la academia... Pero Ana es un personaje, así, imagínate los pleitos que deberían. Sí, va a brillar, pero... Nunca me peleo. Pero imagínate, la academia lo que le puede aportar para el resto de su vida a los alumnos y aparte, lo que le podría aportar al público, porque el público ha crecido y ha aprendido con la academia. Pero ya la academia sería hasta el año que viene, mejor que haga la voz que es en febrero. Sí. Bárbara sí. Es que ella es juez en programas de canto y la verdad aporta. Yo estuve en uno donde fue mi juez y aporta muchísimo. ¿Cómo hiciste ese, Ana Bárbara? Lo sigue haciendo, es básico. ¿Todavía? ¿Vas bienes? Sí. No, yo vivo en Los Ángeles y con Pepe Garza, ¿no? Sí, con Pepe Garza. En Estrella TV. Ajá, exacto, con Estrella TV. Entonces, yo me fui a un proyecto por seis meses y funcionó increíble, llevamos siete años. Y ha sido muy padre porque mis hijos encontraron una estabilidad, ya son súper bilingües, vamos, bien. Ellos y yo ahí voy, ahí masticando el English, pero inclusive se les ha diversificado su mundo, son más open mind, ven la vida diferente por vivir allí. Entonces, ha sido una gran oportunidad, aunque yo extraño mi México, ¿no? No dejo de ser feliz yo con mi México. Y dime una cosa, ¿cómo haces con tantos hijos? Porque una de las cosas que más te admiramos es esta parte donde tienes tus hijos biológicos, pues que son tuyos y los amas, pero también los hijos de Mariana Levy y te acompañan en el teatro. Y cantan contigo y viajan juntos. ¿De qué tamaño es el corazón de Ana Bárbara? Ay, pues mira, ¿cómo te puedo decir? Es decir, yo creo que ha de ser como el universo gigante, tengo amor para darles a todos. ¿Qué decía Juan Gabriel? Na, 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 amor para dar, no sé, pero decía algo así. Lo único que tengo es amor para dar. Pero mira, el amor que yo doy, Flor, es el que yo recibo. Es que tú no sabes, la gente luego me dice, ay, que tú como mamá, y no me hagan tan mamá así como, porque también me los ando nalgueando y me los ando de verdad y soy dura como mamá y los ubico y les pongo límites con amor, pero soy dura porque son muchos chamacos. Pero el amor que yo recibo de ellos es el doble, el triple, o no sé a cuánto asciende cuando yo lo recibo de parte de ellos y es lo que la gente no sé, porque te pueden decir, ay, que tú, pero yo lo que he recibido de amor, de agradecimiento, son palabras, son cartas, son mensajes tan amorosos que yo lloro así, digo, Dios mío, pues algo he hecho bien en la vida porque el amor que yo tengo de todos esos niños, seis que me dicen mamá y otros que no soy su mamá tampoco y que me aman y que yo los amo y es una bendición tener gente así, esos seres humanos, agarrados de una tirita, de un hilito de mi corazón, digo de un hilito porque no los parí a algunos, pero como si los hubiera parí. No, pero ellos te escriben el Día de la Madre, siempre, o sea, de verdad, en el Instagram del hijo de Mariana Levy, se puede ver las cartas, las fotos. ¿Los sigues a Emilio? Sí, y las cosas que escribe de ti, o sea, yo me he echado mil lágrimas porque no me imagino lo que han vivido esos niños con la ausencia de su mamá biológica, pero tú ocupando ese espacio, o sea, intentando hacer ahí. No lo ocupo, te lo digo con todo cariño, es otro espacio, ese es insustituible, yo creo que nadie sucede a nadie, pero sí te puedo decir que hay un espacio para mí porque ellos están ávidos de eso y yo les digo, no soy su madre, soy su madre. Pero te voy a decir una cosa, hubiera sido más fácil si tú hubieras seguido con su papá, por ejemplo, pero ni siquiera eso, o sea, la vida te separó del padre de esos niños y sin embargo tu compromiso era con ellos y seguiste, ¿no? Ah, no, ahí estamos, ahí estamos hombrados. Oye, pero qué suerte, imagínate, no sé, digo, yo pienso un poco en Mariana Levy y ha de ser muy cañón, ¿no? Cuando tú eres mamá no te puedes morir porque tienes hijos y no te puedes morir y cuando te mueres no todo el mundo tiene la suerte de que exista una Ana Bárbara que vea por tus hijos como si fueran suyos. Qué divino lo que dice. O sea, ella puede descansar tranquila. Es muy fuerte para mí todo eso porque se acuerdan también que viví una cosa tan dura y golpeadísima mediáticamente y que al final solo lo único que me doy cuenta que el resultado de eso es que esos niños no sé cómo estarían si yo no estuviera, pero sí creo que yo soy una mejor persona a partir de que ellos llegaron a mi vida. Entonces lo que tú puedes decir que es una bendición para ellos, yo la siento para mí. Oye Ana, me gustaría preguntarte cambiando un poco de tema sobre esta situación que expusiste en redes sociales de que se había extraviado, creo que tuviste trabajo, ¿qué pasó? Pues ahí me la estoy rifando, vengo con una carta del abogado de migración y yo no sé qué va a pasar, espero que cuando regrese se apiaden de mí y me digan si puedes pasar porque con los americanos no se juega, ¿no? Pero no recupere la maleta o no la he recuperado, a ver si un día alguien dice, ay mejor le damos esta ingrata a su maleta, ¿no? Pero no la recuperé ni el documento, obvio. Pero ya estás en trámite nuevamente, ¿no? Sí, 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 pues estamos ahí arreglándolo, por eso estoy aquí. ¿Y es complicado? Pues imagínate, es normal una visa de trabajo. Claro, es delicado. ¿No te has vuelto a enamorar, Ana Bárbara? ¿No te has vuelto a enamorar? No, no. Ah, ya no me convociste. Ese es no me vuelvo, tío Mario. Sí, esa es otra, pero esta la acabo de hacer. Esto es más realista. Sí, claro, me enamoré, tengo, desde que me fui a Los Ángeles, bueno, me fui hace siete años y tengo cinco años en pareja, ahí ya sabes, con los gajes del oficio de las parejas que no son facilitos, así que digas de, ay, qué chido, es un echando maromas y todo, pero ahí la llevamos bastante bien. Pero muy discreto. ¿Siete años? Sí, no, cinco. Bueno. Es con el que un día yo te vi aquí saliendo de la obra cuando Juan Gabriel, uno guapo, alto, joven. Ese guapo. ¿Y quién es? ¿Se puede saber? Es un muchacho, un joven ahí. Muy guapo. Un muchacho. Me encanta. Un muchacho de cinco años, de cinco años el muchacho. No, cinco años de andar conmigo. Sí, claro, de cinco, sí. Vive allá contigo, vive allá. Sí, sí, en Los Ángeles es americano, pero de papás mexicanos. ¿Es bailarín, no? No, 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 no. Pues que tiene cuerpo así perfecto por eso. Adivina quién, estamos en el adivina quién. Hace mucho ejercicio. ¿Te fijas en lo que se fijó? Ay, qué perra eres. Perdón, pero solo una perra. Se anda fijando que si el cuerpo hace, que si la nacha. No, está muy bien tu novio, ¿eh? Qué gacho. Como te lo recomendó el doctor, ¿verdad? Así es, noslo. Entonces, qué bueno. Yo como que esa parte la sentía oscura en tu vida y sí tienes amor. No. Qué bueno. Sí, ¿tú crees que estás sonrisa por los chistes que nos cuentan? Esas composiciones. ¿Tú crees que ese cuerpo se mantiene? Ajá, no más de nada. La veía yo muy dedicada a los niños, a los hijos. No, Flor, te amo. No, bueno, te digo, tiene uno sus impases y sus diferencias en pareja porque es normal, pero ahí la llevamos. Ay, pues es que sí has mejorado en gustos, Ana, con todo respeto. Hijo de tu madre. Con todo respeto el tiempo. No, sí, oye. Bueno, el tío de esto no era un hombre bien parecido, pero en su época sí. No, sí era bien parecido. Era muy bien parecido. Pues igual era gordito, pero de carita bonita. No, no, tú lo conociste y ya lo mataste tú. No, tenía bonita cara. Yo no hablo de mi pasado. Tenía bonita letra. Muy bien, déjela en paz y que ya no se nos acabó el programa. Vuelve a invitar a la gente, por favor, ¿cuándo vas a cantar? Claro, Flor, y bola de chismos acá este chiquillo. Primero de diciembre los espero con el corazón abierto a entregarnos esa conexión a través de los años que hemos tenido con los éxitos. Nada, la trampa, me asusta pero me gusta, bandido, loca. Lo busqué hasta debajo de la cama, ¿cómo me haces falta? Ahora los nuevos éxitos que son que poca y solos que fue el dueto con Cristiano Dali y muchas emociones más. Vamos a cantar con grupo, con mariachi, con banda. O sea, va a estar muy interesante. Ahí están invitados todos con todo el corazón. Gracias, Ana Bárbara. Un aplauso para ella. Qué gusto ver tú tan feliz, tan plena, tan linda. Igualmente, gracias. Gracias de verdad. Así despedimos el programa. Gracias, Mario. No, al contrario, que gusto ser con ustedes. Ana Lu, gracias. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes.